¿Qué tal gente? Hoy vamos a hablar de Excitebike Este fue tal vez el primer juego de carreras que jugué en toda mi vida Yo lo conocí en aquel cartucho que tenía mi abuela y mi abuelo en su casa en el NES Es un juego súper simple, pues es de carreras pero a la antigua, ¿no? Entonces solamente tienes que pasar de punto A a punto B tres veces Es la misma pista de carreras, tú le das tres vueltas como les digo Y a la tercera termina la carrera y te dicen en qué lugar quedaste según los demás competidores La apariencia gráfica se me hace bastante interesante porque solamente hay tres modelos de competidores Eres tú que es como un rojo con negro y tienes a tus enemigos que son los verdes y los morados Nada más De ahí en más podemos ver uno que otro monito que, por ejemplo, el que está con la bandera O podemos ver, por ejemplo, al público en el fondo Que cuando llegas a la meta es súper chistoso porque llegas, haces un caballito para celebrar Y en el fondo está como toda esta grada donde solamente se ven circulitos En las gradas semejando como la cabeza de los espectadores Y empieza como a parpadear Entonces al estar parpadeando para mí siempre semejaba como a los aplausos Como siempre me gusta decir, siempre se me han hecho súper ingeniosos los sonidos que tiene el NES Para representar algo de la realidad En este caso creo que representan de manera fantástica la aceleración de un motor Y que se esté sobrecalentando No lo sé, parece como una alarma Pero a la hora de que de verdad estás a punto de llegar Y cuando por fin llegas, cambia como a un timbre Es bastante interesante Te hace saber de verdad que tu carro está calentándose Y después te está haciendo saber que se está enfriando con unos sonidos de 8 bits A mí eso siempre se me ha hecho impresionante Te queda súper claro lo que está pasando Ahorita que lo estoy pensando, creo que estoy hablando de carros Pero quise decir motos Todo el tiempo quise decir motos Este juego se me hace que no tiene música durante los niveles No recuerdo bien en este momento, hace mucho que no lo juego Pero creo que durante los niveles no tiene música Donde aparece la música es en el menú de inicio, en el menú de selección de niveles Y por supuesto cuando ganas, bueno cuando terminas una carrera En la de selección de niveles me parece siempre bastante interesante esta música Yo la describo como icónica, a mí me gusta mucho Ese Es súper genial Y hay una musiquita que no recuerdo ahorita la tonada Pero es cuando estás seleccionando literal el nivel Duras como que será 15 segundos Pero es súper también súper marcada de ese momento Y no sé, yo como lo asocio y como lo jugaba tanto de cuando era niño Me acuerdo muy bien de esos sonidos Y se me hacen genial Siempre se me han hecho genial La música por simple y tan corta que es el soundtrack de este juego Siempre se me ha hecho genial Excitebike cuenta con 5 niveles De los cuales pues son bastante similares todos Pero todos tienen como cierta personalidad Yo de niño siempre los nombraba como El primero que es básicamente nada más tú en un estadio Como con mucha gente El segundo que parecía que estabas como en el desierto Porque había demasiados obstáculos de dunas Como de montañitas Y el fondo era un naranja seco Era como estar en el desierto El tercero El tercero era como de verde Todo era verde No sé exactamente Yo me lo imaginaba como si fuera Era un estadio especial Como loco Como un estadio loco Extraño Verde Todo era verde Los obstáculos eran verdes El fondo era verde Todo era como un verde Muy fosforescente Y este nivel Y este nivel además Era para mí como el antes y el después Entre los niveles fáciles y los niveles difíciles Este era como de ya Aquí ya empezaron los difíciles El cuarto nivel era Yo siempre me lo imaginé de noche Porque era como Un tono azul oscuro Y tonos negros Entonces parecía como si estuvieras compitiendo en la noche Pero ni siquiera como con reflectores o algo Simplemente me lo imaginaba de noche y ya Y este ya estaba más complicado de lidiar Y por último estaba el quinto nivel Que era un tono naranja Pero como más oscuro Y se sentía como un último nivel ¿No? Como el color era muy especial Muy distintivo Y como que le quedaba perfecto Para ser el nivel final de un juego Tenía como que hasta cierto drama El gameplay como les digo Era demasiado simple Nada más tenías que acelerar Acelerabas con A Y tenías como una especie de mayor aceleración O más potencia con el B Y entre carriles era con la flechita de arriba y abajo Nada más Lo interesante del gameplay como tal Era que al estar acelerando Te encontraba pues como les digo Con tus contrincantes Con tus enemigos Que eran los motociclistas morados y los verdes Pero era súper curioso Porque tú nunca sabías Quién iba adelante Y quién iba atrás Nunca sabías en qué lugar ibas Porque si tú te quedabas parada O parado en el mapa O sea en la pista Tú veías como te rebasaban todas las motos Iban pasando y pasando Pero al principio a ti nada más te mostraron Que eras tú Y pues otros tres contrincantes Porque nada más se ven uno por cada carril Entonces como que el mapa va Haciendo aparecer rivales Por más atrás que te quedes Por más atrás que te quedes Iba apareciendo rivales Y por más adelante que tú ibas Siempre aparecían también rivales enfrente Entonces La verdad no sé exactamente Cómo funciona No sé nada así como El aspecto técnico del juego Pero lo que yo me imagino que hacían Era que el juego tenía tiempos establecidos Para indicarte en qué lugar llegabas en la carrera Si acababan las tres vueltas En menos de no sé Un minuto treinta Quedabas en tercer lugar Si las acababas en menos de un minuto con veinticinco Quedabas en segundo Y si las acababas en menos de un minuto quince Quedabas en primer lugar Por ejemplo Es lo que yo me imagino Que era más bien una competencia contra reloj Y los enemigos Funcionaban como mecánica de estorbo Porque al principio Realmente no eran difíciles Simplemente iban Y los veías y ya Pero a partir Como les digo Del tercer nivel Estos contrincantes Se te empiezan a meter En el carril Y hay un problema Porque solamente te pueden derribar Si tu llanta delantera Toca su llanta trasera Esa es la única forma de derribarte Si los dos chocan Pues los dos se caen Y Pues las computadoras Casi nunca pasaban Pasaban a eso Realmente nunca Nunca te chocaban Nada más porque si Para caerse los dos Pero si te llegaban a chocar Para cerrarte Se te cerraban Y al tu no poder Frenar tan rápido Pues chocabas Contra su llanta trasera Y te caías Dependía De Cuanto tiempo te levantabas Además era una animación Súper divertida Porque Cuando chocabas Simplemente Sabía como tu monito Rodaba Y además Se acercaba como a la orilla Automáticamente Y luego Corría súper rápido Hacia su moto Estaba súper lindo Ah pero les decía Que dependía De que tan rápido vas El tiempo En el que tu monito Alcanzaba su moto De nuevo Si tu ibas demasiado rápido Tardaba años Se ponía metros De la moto Y tardaba años En llegar Pero si no ibas Pero si no ibas tan rápido Simplemente Pues casi casi Se caía Y luego La levantaba Otra mecánica Importante Es la de Ir Nivelando tu moto A la hora de los saltos Podías nivelarla Para atrás O para adelante Y dependiendo De donde caías Era si ibas a caer bien O si ibas a caerte De la moto En general Porque tu podías Brincar Y si ibas Por ejemplo Muy en picada Te podías voltear En la moto Y tu monito Tenía que tardar Mil años En repararla Entonces Tenías que estar Balanceándolo Al menos en los saltos Otra mecánica Súper importante Del juego Y realmente Para mi Se me hace como La mecánica Realmente más importante Es La de tu aceleración Vas acelerando Con A Como les digo Aceleras normal Es tu velocidad normal Pero puedes acelerar Más con B Si le picas A B Vas a empezar a acelerar Pero Hay una barra De temperatura En la parte abajo De la pantalla Y ahí Es donde el sonido Que les decía Hace rato Entra en efecto Tú Puedes estarte Concentrando Totalmente En lo que pasa En la pantalla Mientras aceleras Porque vas más rápido Los obstáculos Pasan más rápido Y es más probable Que uno de los enemigos Se te meta Ya en niveles avanzados Pero si es muy Necesario acelerar más Porque hay veces En las que Hay unos obstáculos Que son como Hierbas En el piso Que te hacen ir Más lento O que a veces Saltas muy alto Pero caes en pasto Y tienes que Usar a fuerzas Esta aceleración Más grande Para que Para que tengas Un retraso mínimo En esos obstáculos Y entonces Mientras tú Vas acelerando O mientras tú Estás usando El turbo Abajo en la pantalla Puedes ver El letrero de temperatura Y una barrita Como va creciendo Pero si le pones Atención De verdad Al juego Y como Pues yo me imagino Que los desarrolladores Lo hicieron A propósito Es que Está El sonido De como Tu barra Va subiendo Cuando estás Como a Unos dos segundos De que Está en la temperatura Máxima Y se te pare La moto El sonido Está En un punto Máximo De timbre Entonces Ahí tú puedes Cambiar a la A Y se te empieza A enfriar un poco Y luego ya le cambias Otra vez a la B Y le vas tanteando Pero a veces Ni siquiera es tan necesario Ver esa barrita Es algo visual Para acompañarte Pero realmente El sonido Te guía Totalmente Totalmente El sonido Te hace Te hace saber Cuando puedes Acelerar más Y cuando no A mí este juego Se me hacía Súper Súper Divertido Porque Les digo Cuando lo jugaba Como niño Yo Las carreras Era como una excusa Pero a mí Lo que más me gustaba Era la mecánica De poder tirar A mis enemigos Ahorita Pues ya sé Y de hecho También de niño Sabía que no servía De nada Tirarlos Porque a veces No tiraba ninguno Y yo rebasaba Y rebasaba Y a veces Quedaba en último O A veces No rebasaba Casi a nadie No parecía Como que rebasara Pero llegaba En tercero Y cosas así Entonces vi que Realmente Los NPCs Si se pueden llamar así De este juego No valen Es como chocolate Pero No le quitaba Que a mí me encantara Ya después Ignoraba la carrera Y solamente Me dedicaba A tirar A mis contrincantes Me les cerraba Y los tiraba Y me encantaba Eso era lo que Lo que más me gustaba De hecho Pues yo sabía de niño Que cuando Uno se salía De la pantalla Ya sea por enfrente O por atrás De que los rebasabas Y se salían Este Ya desaparecían Pues ya no iban a ser Los mismos El mismo sprite Por así decirlo ¿No? O el mismo asset Ya no iba a ser el mismo Simplemente Este Generaba otro El juego Automáticamente De atrás O de adelante Que viniera así ¿No? Pero a mí me encantaba Estar con uno Visualmente Nunca perderlo Y estarlo siguiendo Para metérmele Y estarlo haciendo Caerse y caerse Eso Eso era una forma Muy particular En la que jugaba Y me encantaba Me divertía muchísimo Haciéndolo de esa forma Y en fin Creo que Por ahora De Excitebike Es todo lo que quería decir A mí me encanta Ese juego Y de verdad Si tienen la oportunidad No duden en probarlo Creo que ahorita No, no creo Está ahorita Disponible En Nintendo Switch Online Así que si tienen un Switch Y tienen online De verdad Pruébenlo Jueguenlo Está divertidísimo Pueden elegir El nivel que quieran No importa Que no hayan pasado Ninguno Pueden elegir el 5 Pero Es divertidísimo Pruébenlo Les va a gustar mucho Y como siempre Pues Les digo Que todos estos detalles Muchos ya los pensé Cuando era más grande O muchos los pensaba Cuando era niño Pero Siempre quiero recalcar La importancia De de verdad Estar percatándose Dense cuenta De lo que están jugando Y lo que están sintiendo A la hora de jugar Porque así La experiencia De jugar un videojuego Les sabe mucho más Que solamente Estar jugando En modo automático Así que Esa es mi recomendación Jueguen Excitebike Y siempre Percaten su diversión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!